Como un sueño de locos sin fin, la fortuna se ha reído de ti. Ah, sorprendido expirando, vuelo a pesca paullando y es mordido. Por el malo del SIA, la luna llena sobre París. No sé si yo lo habéis dado cuenta, pero hay una luna llena en el firmamento increíble. Amigos amigos de Guadalajara, novos y lovas, ha hecho una noche perfecta para poderse reunirnos. ¿Quieres reunirnos conmigo? ¡Gracias! 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 Como un sueño de locos sin fin, la fortuna se ha reído de ti. ¡No se ha reído de ti! ¡Ja, ja! ¡Ay, ja, ja! ¡Porque hay un sueño de locos sin fin, la sol Travel Metriccle! ¡Ya, ja! ¡Sí! Es. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!